Saludos compañeros, buenos días. Estoy como decía Samuel que me encanta esta mañana cuando estaba con su guitarrita y decía que nosotros no importa lo que vivimos o pasamos, adoramos. Me encanta escuchar a Samuel hablar acerca de eso y cómo esta canción que hizo en medio del dolor, cómo él sigue adorando a Dios. Y la realidad es que esa es la vida del creyente. A veces las redes sociales y todo le hacen pensar a un grupo que hay gente feliz y otros infelices. La verdad es que vivimos procesos que pueden ser muy dolorosos, como muy felices, pero arriba, abajo, en el medio. Qué lindo es saber que Dios siempre nos sostiene y estar agradecidos por eso. Así que eso es lo que hace que uno tenga una vida mejor. Eso es. Bueno, hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema. ¿Alguna vez tú le has dicho al señor? Señor, déjame ver tu gloria. ¿Alguna vez le han dicho? Sí, todo aquí. Le he dicho más veces, pasa de mí esta copa, pero se me ha zafado algo así. Pasa de mí esta copa está buena también. Pero hoy vamos a hablar de déjame ver tu gloria, señor. Cuando uno dice déjame ver tu gloria, casi siempre es porque estamos viviendo un momento que uno sabe que como que se le está saliendo de las manos. Un momento donde uno no tiene control, ¿verdad? Ese momento donde uno dice, ya yo no puedo hacer más nada, déjame ver tu gloria en esta situación. Sí. Y me encanta porque hace unas semanas atrás, preparándome para un congreso que estuvimos en Nashville, por primera vez el Espíritu de Dios me sentó y me enseñó esto. Y a veces uno lee y lee historias y versos, pero es que la Biblia es palabra de Dios que está viva. Y eso hace que tú siempre descubras justo lo que necesita tu alma y tu espíritu. Entonces, por primera vez me di cuenta que hubo uno que quiso ver la gloria de Dios y se la pidió, pero fue bien interesante la respuesta. Y me refiero a Moisés. Moisés en Éxodo treinta y tres verso dieciocho al veintitrés le hace esta exclamación a Dios y Dios le va a contestar. Ok. Dice, Moisés dijo, déjame ver tu gloria, suplicó Moisés. Pero el señor contestó. El señor contestó, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Dijo también el señor, mira, aquí junto a mí hay un lugar, ponte de pie sobre la roca, cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto. Esto es un súper guau. Vamos a ponernos en contexto porque tú y yo somos Moisés en diferentes momentos en la vida. Aquí se está teniendo una conversación intensa. No se está teniendo una conversación del diario, no, no. Aquí dos personas se sentaron a hablar. Aquí dos seres se han sentado a hablar. Por un lado está Moisés con un miedo increíble porque Dios le está mandando a hacer algo, pero él tiene más interrogantes que respuestas. Y yo creo que tú y yo entendemos lo que es estar en ese lugar. Cuando llegan momentos a nuestra vida que uno tiene un millón de preguntas y las respuestas son tan breves, son tan pocas y comienzan a temblarte las piernas porque el futuro se hace tan incierto. Que tú no duermes, que tú te puedes llenar de ansiedad, de preocupación porque tú dices qué va a suceder con esto que yo estoy atravesando ahora. Entonces, como Dios es tipo, yo le digo a mis sobrinos que Dios es tipo GPS en vez de mapa y a mí eso no siempre me gusta. A mí a mí eso me molesta un poco, pero bueno, él ha decidido ser así. ¿Cuál es la diferencia del mapa y del GPS? Cuando tú ves el mapa, tú puedes ver de completo la ruta y a dónde llegas, pero el GPS no. En el GPS es comando a comando y vas a y vas a ir hasta la divulgación y ahí a la derecha. Y entonces tú no sabes el final del camino, tú tú tienes que ir step by step, paso a paso. Y eso llena a a los seres humanos de de muchas interrogantes y este era el momento de Moisés. Moisés está en un momento muy humano donde se le está pidiendo que haga muchas cosas, pero donde no tiene respuestas, donde no tiene el mapa, donde Dios está por GPS, para colmo Dios le dijo yo no voy a ir contigo porque si yo voy a ir contigo con este pueblo tan terco yo soy capaz de matarlos. O sea que aquí esto está terrible porque tras de que me mandas, tras de que tengo preguntas, tú me dices que no vas a ir conmigo y ellos en medio de esta intensa conversación, Dios después le dice pues está bien, pues si voy y están en este toma y dame verdad lindo de esta relación honesta con un Dios cercano. Y entonces Moisés hace un hacke aquí. Ok, en medio de todo lo que estoy viviendo, déjame ver tu gloria. Y yo creo que es el hacke que muchas veces nosotros hacemos. O sea, es verdad señor, tengo muchas más preguntas que respuestas, tengo miedo, no sé qué va a pasar, me acaban de mandar esta carta, me pueden quitar todo lo que tengo, estoy pasando por esta situación, mira señor, déjame ver tu gloria. Mira, ya vamos, voy a terminar de hablar. Solo déjame ver tu gloria. Entonces Dios le responde algo que todos queremos escuchar, pero queremos escuchar hasta la mitad, porque de la mitad para la de esto se volvió a dañar. La primera mitad que leyó Juan, Dios le dice, yo voy a hacer pasar delante de ti toda mi bondad. Y cuando tú me dices eso, yo estoy clamando por mi hijo que está en una cama de hospital, o yo estoy clamando para que Dios restaure, o yo estoy orando para que Dios nos saque de esta situación económica, y Dios me dice a mí, Cristi, yo te voy a mostrar mi bondad, yo pienso que el niño va a ser levantado, que lo que está roto va a ser restaurado, o que me van a pagar el préstamo que no he podido pagar, ¿verdad? Porque él me dijo que me iba a mostrar toda su bondad, y yo pienso, escúchame bien, que la bondad tiene una cara. Y yo voy a hacer que conozcan mi nombre. Ah, pues espérate, eso me suena porque la bondad para mí tiene una cara, pero entonces el verso continúa. Y Dios comienza a decirle a Moisés cosas que yo estoy segura que Moisés no espera, porque no son las cosas que tú y yo esperamos. Después que me dices, te voy a mostrar mi bondad, tú que me estás pidiendo por sanidad, tú que me estás pidiendo por restauración, tú que me estás pidiendo por la finanza, yo te digo, te voy a mostrar mi bondad, y tú estás esperando la bondad de una manera, pero entonces Dios sigue hablando y dice, y yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, yo voy a tener compasión de quien yo quiera tener compasión, y te aclaro, ven casi la palabra que usa, y te aclaro, estoy citando, pero te aclaro, que no vas a poder ver mi rostro, ningún hombre lo va a poder ver y seguir viviendo. Mira, aquí hay un lugar, te vas a poner ahí, cuando pase mi gloria te voy a poner en el hueco de la roca, te voy a cubrir con mi mano hasta que yo haya pasado y después voy a quitar la mano, y podrás ver mi espalda. ¿Qué me está diciendo Dios? Te voy a mostrar mi bondad a mi manera, te voy a mostrar mi gloria, me estás pidiendo ver mi gloria, y te la voy a mostrar, pero te la voy a mostrar a mi manera, y si estuviérsemos en un culto, la gente empezara a decir amén, pero si de verdad nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo, posiblemente empezaríamos a llorar, porque mostrarte mi bondad a mi manera, y mi gloria a mi manera puede ser que tú estás orando para que, para que se te sane la enfermedad, y Dios decide mostrarte su gloria levantándote a la eternidad. Porque te la voy a mostrar a mi manera. Te dije que verías mi bondad, pero mi bondad no tiene una cara. Mi bondad puede tener muchas caras, pero la vas a ver. Que quizás estás orando para que se restaure tu matrimonio, y Dios dice, vas a ver mi gloria, que en medio de esta separación, yo te voy a fortalecer, te voy a consolar, te voy a llenar, y aún más te voy a hacer crecer. Vas a ver mi gloria, pero la vas a ver a mí, manera. El Espíritu Santo me lo está ministrando para mí como, ah, tú quieres ver mi gloria, el esplendor, lo que, wow, lo que te impresione. Te voy a mostrar mi bondad, porque mi bondad es parte de mi gloria. Y muchas veces nosotros creo que nos desenfocamos en nuestra relación con Dios, de ver cosas que realmente nos impresionen a los ojos. Cuando su bondad, que es parte de su gloria, como que no la estimamos para pedírsela, entenderla, anhelarla. Me ministra demasiado. Y tú sabes que te escucho hablar, y viene a mi mente la historia de una mamá que conocí hace muchos años, que su nene se le descarriló terriblemente. Tú sabes cuando de la noche a la mañana el nene se te hace adolescente, y de la noche a la mañana el sumiso se te puso rebelde, y de la noche a la mañana, y tú dices, claro, no fue de la noche a la mañana, pero así lo percibiste tú. Y esta mamá le pedía al Señor ver su gloria en la vida de su hijo. Y ver su gloria tenía unas caras. Y Dios le mostró otras caras de la bondad. Y el nene fue preso. Y el nene pasó por un proceso. Pero hoy el nene es un hombre de bien. Dios mostró su gloria. Verás mi bondad. Exacto. Pero la vas a ver de esta forma, Moisés. Exacto. La vas a ver de esta manera. Algunos pueden ver que es que Dios les falló, y ahí entran en rebeldía, en coraje, y no ven que no fue que Dios te falló. Es que tenía otros planes. Así es. Que terminan siendo mejores que los que tú querías. Me encanta que traigas eso, porque eso era una y otra vez lo que yo resaltaba mientras escribía. Dios no deja de mostrar su bondad por hacerlo a su manera. De hecho, su manera de mostrar su gloria siempre será más grande que la manera en la que yo lo estoy pidiendo. Ahora, si hasta esta parte, si en este punto yo puedo auto evaluarme, yo creo que hay momentos donde uno recibe palabras y hay que pedir perdón. Yo creo que este es un buen punto de yo decirle al Señor, perdóname cuando he pensado que no has sido bondadoso conmigo, porque no he visto tu gloria a mi manera, como yo la esperaba. Y yo veo tu gloria en otros, como yo creo que debe de ser. Y yo te quiero pedir perdón hoy, porque tú eres bondadoso, porque me has mostrado tu gloria a tu manera, en el nombre de Jesús. Luego de hacer esta oración, vamos al segundo punto, y es que Dios le da instrucciones a Moisés. Fíjate que cuando Juan lee, Juan lee instrucciones. Tú te vas a parar aquí, y yo voy a hacer esto, y tú lo vas a hacer de esta forma, y yo, o sea, viene con instrucciones. Y yo quisiera traer dos puntos importantes de instrucciones que Dios nos da para él poder mostrar su gloria en nuestra vida. La primera está en el Salmo tres tres. Todos los que están con nosotros en televisión y en lab, también la pueden ver. Este es David, orando. Y David dice estas palabras, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para este salvación en Dios. Más celá, el celá es ese momento donde hay silencio y él solo sigue adorando. Y después de ese celá, dice, más tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clame a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Celá. David está en un momento como Moisés. Muchos adversarios, muchas preguntas, pocas respuestas. Un momento de mucho dolor. Pero hay algo aquí que tú y yo tenemos que emular. Este hombre es un hombre que depende de Dios. Nosotros estamos viviendo en la generación de las mujeres leonas. Tú sabes que Melina León canta una canción que dice, yo soy del club de las mujeres liberadas. Pues yo digo que hay mucha gente hoy en la iglesia que canta, yo soy del club de las mujeres que rugen, que las leonas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros no somos descritos como leones. Quien es descrito como el león de la tribu de juda es Jehová el que pelea por mí. Yo soy descrita como una oveja. Y no hay animal más frágil que ese. Este hombre era rey. Este hombre tenía habilidades. ¿Se acuerdan? Aquel mató a mil y este a diez mil. Este hombre tenía inteligencia. Este hombre tenía autoridad. Este hombre tenía seguidores. Pero este hombre sabía que sin Dios, fíjate, pero tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Que Moisés le pide a Dios. Ver su gloria. David dice, esta gloria no es mía, pero tú eres mi gloria. Esa dependencia, tú y yo la tenemos que tener en Dios. O sea, tú y yo de verdad nos tenemos que tirar al lado de la cama y decirle al Señor, Señor, tú estás viendo todas las cosas que yo estoy viviendo. Y yo quiero ver tu gloria. Y tú eres escudo alrededor de mí. Y yo voy a depender total y únicamente de ti. Algo que se nos hace difícil. Porque nosotros como adultos nos sentimos bien estando al mando. Porque mi familia depende de mí, los frágiles dependen de mí. Pero hay veces que ya nosotros, que ya nosotros tenemos que gritar como Moisés, ahora déjame ver tu gloria porque ya yo no doy para más. Exacto, porque no puedo. Porque no puedo. Porque hasta aquí llegue. Pero qué lindo que yo pueda tener esa dependencia. Ahora, esa dependencia que es la primera instrucción, viene acompañada de la segunda. Obediencia. Primera de Corintios diez treinta y uno. Mori, me lo puedes leer, mamá. Está ahí, Primera de Corintios diez treinta y uno. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tú sabes que cuando yo estaba en juventud con una misión, a mis diecinueve añitos, por primera vez yo escuché una oración que aquello me estuvo tan curioso. Ahora la entiendo perfectamente. Nos preguntaron que quienes queríamos ayudar en la cocina y yo, que no me gusta cocinar, me propuse hacer las cosas que no me gustaban. Así que me propuse para cocinar. El chef dice, vamos a orar antes de cocinar. Y yo dije, adiós, pero qué cosa más rara es esta, porque uno ora antes de comer, pero antes de cocinar. Bueno, el hombre empieza a orar y dice, señor, que cada pizca de sal que yo eche, que cada vez que yo mueva el cucharón, lo haga con tal actitud que yo te adore a ti. Cuando él dijo eso, yo dije, o sea, que yo adoro a Dios con cada cosa que yo hago. O sea, que cada actitud que yo tenga, ya que yo fue bien revelador en aquel momento, pero yo creo que es algo que necesitamos entender. Si yo trabajo, trabajo para Dios. Si lo hago para Dios, lo hago quejándome, lo hago agradecida. Si yo creo niños, lo hago para Dios. Si lo hago para Dios, lo hago bajo el modelo que el mundo me da, o me da, o lo hago bajo el modelo que Dios me da. Así que esta es la segunda cosa importante que yo tengo que entender. Mi dependencia tiene que ir con mi obediencia. Y Moisés hizo exactamente en aquella ocasión lo que Dios le dijo. Y en efecto, él vio su gloria. Pero si yo no estoy dispuesta a obedecer. Fíjate qué cosas tan importantes la que Dios nos está diciendo hoy. Lo primero es que se acerca a mí y me dice, tú vas a ver mi bondad cuando clamas a mí, pero la vas a ver a mi manera. Lo segundo, tienes que depender total y únicamente de mí en esta situación. Qué difícil. Pero lo tenemos que hacer. O sea, en vez de estar pensando 24 horas, ¿cómo yo voy a resolver esto? Él quiere 24 horas pidiéndole a él, déjame ver tu gloria, encárgate tú, encárgate tú, encárgate tú, encárgate tú, encárgate tú, encárgate tú. Tres, vas a obedecer todo lo que te mande que hagas. Porque si dependes de mí y yo te hablo, pero tú no obedeces, entonces, ¿cómo voy a dejar ver mi gloria? Por último, hay un verso que yo quiero regalarte. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No importa lo que tú y yo tengamos que vivir, por duro, difícil, injusto, cruel, que pueda ser. Porque hay cosas que son crueles en la vida. Si no, pregúntaselo a personas que el cáncer es una cosa que les ha podrido su propio cuerpecito. Pero dice Dios, ten por seguro esto, que ninguna aflicción de este tiempo se va a comparar a la gloria que yo te voy a mostrar. Nosotros tenemos un futuro eterno. Aquí, en este mundo imperfecto, viviremos unos añitos, pero hay una eternidad. Y ninguna tristeza de hoy se va a comparar a la gloria que en nosotros será manifestada eternamente. El Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, pídeme, pídeme que te manifieste mi gloria, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer a mi manera. Depende de mí, obedeceme a mí, y ten todo el tiempo presente, que el dolor de ahora no se comparará con la gloria que en ti yo manifestaré. Una vida mejor. Poderoso. Excelente. Hay un mensaje, tengo un mensaje por WhatsApp de un amigo que llorando me dice, ese mensaje es para mí. Me escribe el amigo, sí. Espectacular. Un abrazo a ese amigo. Lindo, poderoso. ¿Y qué está pasando estos días? Pues están pasando muchas cosas lindas, este, estamos viajando y después nos vamos a volver a, vamos a ir a México, a Mexicali, vamos a ir a ciertos lugares. Quiero, quiero decirle a todos, yo he preparado dos libros, dos herramientas para ti. Una vida mejor, para sanar emocionalmente y para que maduremos espiritualmente. Y en la oscuridad resplandecerás para acompañarte en el dolor y que sea fortalecido, consolado, y enseñado porque los procesos de dolor nos enseñan. Entra a Amazon, adquiérelo, en la oscuridad resplandecerás, o una vida mejor, regálalo a alguien que lo necesita. También tenemos la membresía VIP, donde usted, yo le voy a invitar a ir a mi página, christymuller.com, acceso VIP, si usted quiere acompañarnos todos los días, nuestros miembros reciben devocionales temáticos porque creo en la consistencia. Cuando estoy todo el tiempo estudiando un tema bíblico, yo soy transformada. Y por el supuesto, en el canal de YouTube, donde está todo gratuito para ti. Excelente. Gracias, Cristi. Gracias, compañeros.